¿Qué hubo mijos? ¿Qué más que me cuentan? Oigan en esta exploración de los lugares lindos que tiene México que parece ser que nunca termina uno siempre sigue escuchando nombres y nombres y nombres y nombres y llega un punto en el que uno dice ¿Pero qué es esto? ¡Por Dios! Claro, México es muy grande y muy diverso entonces cada estado, cada lugar, cada municipio tiene algo pues súper diferente y particular para hacer y obviamente hemos llegado a este lugar que también he escuchado mucho así que me causa curiosidad y dije, a ver, veamos qué hay para hacer en San Miguel de Allende y lo mejor de todo es que hacen un plan de qué hacer en dos días yo creo que esto sirve mucho para la gente que no tenemos mucho tiempo cuando viajamos y que queremos explorar, ir al punto entonces me gusta es del canal de YouTube Sin Postal de ellos ya he visto varios videos acá les dejo los créditos para que vayan y se suscriban si no lo han hecho y dejen su amor por allá al igual que lo dejen por acá con ese like que se suscriban al canal y activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales entonces estoy con Alexa López Col sin más nos fuimos me encanta aprender de ellos de sus experiencias de ver qué son los mejores planes que uno puede tomar así que nos fuimos y nos vamos a transportar a San Miguel de Allende sin más hagámosle mijos que ya estoy emocionada hola a todos seguimos viajando por todo México nos encontramos en el estado de Guanajuato y el día de hoy visitaremos nada más y nada menos que San Miguel de Allende ¡vámonos! pues ya llegamos vamos a ver qué vemos en una de las ciudades más turísticas de todo México si no es que la más turística llegamos a este rincón donde podremos encontrar el origen del nombre de esta bella ciudad a su mano izquierda encontraremos a Fray Juan de San Miguel quien fundó esta ciudad a su mano derecha encontraremos la casa de Ignacio Allende el héroe de independencia por lo que hoy en día a esta ciudad se le llama San Miguel de Allende ¡guau! ¡cuánta flor! ¡qué lindo! no lo sabía vista nunca y después de 10 horas de estar eligiendo corona les presento a Rubí del Rey ¡ay qué linda! tenemos a nuestras espaldas el símbolo el ícono de la ciudad lo más fotografiado lo representativo de aquí la parroquia de San Miguel de Arcángel por afuera está súper bonita vamos a ver qué tal por adentro y que no se pierda la tradición de entrar de espalda a las nuevas iglesias esperen esperen como así que hay que entrar de espalda a las nuevas iglesias yo nunca había escuchado eso ¿por qué? ¿de dónde salió? es un agüero es un ¿saben qué es un agüero? bueno en Colombia se le dice un agüero como algo que uno hace para que le traiga buena suerte entonces no sé nunca había escuchado eso me parece muy curioso justo al ladito también está la iglesia de San Rafael vamos a verla otra bonita vista de la iglesia es por atrás por la calle hermanos Aldama se ve especialmente colorida esto pinta para una buena foto con permiso con permiso vamos a ir a comer con permiso pues llegamos al famoso restaurante mamá mía a probar una rica pasta yumi yumi con piñones está muy rico y una pequeña pizita yumi yumi la cigüeña mamá mía a eso nosotros le llamamos helado de olla a ustedes le llaman nieve de garrafa ok san miguel de allende antes era un pueblo mágico pero le quitaron el título para darle uno mejor la unesco nombró a san miguel ciudad patrimonio de la humanidad eh que tal por conservar sus tradiciones su arquitectura y su importancia en la independencia oh me estoy chorreando la verdad es que san miguel está super a gusto hace buen clima las calles están muy coloridas todo muy colonial de hecho se llevó el título de la mejor ciudad del mundo para vivir tanto así que el 15% de la población es extranjera y las fachadas de las casas están muy bonitas pues mami no se ve tan coloridos el ambiente tan chévere otra peculiaridad es que vemos puentes como esta por todos lados que antes se utilizaban para traer agua de manantiales y abastecer a toda la población actualmente ya solo embellecen a esta ciudad también hemos visto bastantes listones colgados de ventanas originalmente la tradición era colgar 8 listones para dar suerte a cada uno de los días de la semana y el octavo para la semana que entra hoy en día lo utilizan más que nada los comercios para identificarse otra cosa super padre de san miguel es que está lleno de terrazas donde puedes relajarte un rato, botanear y sobre todo disfrutar de hermosas vistas tengan bastante cuidado con el aire en las terrazas porque literal el dinero se va volando costoso me imagino estamos haciendo fila para entrar a los churros de san agustín hay muchísima gente, vamos a ver si están muy buenos la fila estaba demasiado enorme así que pedimos para llevar nos venimos a una banquita, aquí los vamos a probar crujientes hay normales y relleno relleno de lechera y con un chocolatito sabor a canela que tal eh ay que rico que tal un churrito en la plata llegamos a una cantina muy tradicional el manantial la primera cantina de san miguel de allende pues vamos a ver qué tal el tranvía vámonos al mirador de lado izquierdo es para tres de lado derecho es para dos bueno el pipila nació aquí en san miguel de allende pero pues se lleva con recursos su familia lo manda a Guanajuato a trabajar a las niñas que están allá qué es el pipila no sé, ayúdenme por favor qué bonita vista pues el mismo tour nos trajo a esta dulcería vamos a ver bueno vamos a probar un dulce típico el famoso tumbagón hasta estoy temblando de la... de los nervios para los cuates la prueba de la infidelidad ¿qué es eso? ¿cuál es el chiste? supongo que te lo tienes que poner en el dedo meñique y moderarlo a la mitad si se rompe o se deforma es que eres infiel no hermano esto me mentí, esto sirvo nunca rodrigo perdóname rodrigo infiel primo es que eres muy grande a la mitad albis bien bueno, infiel con infiel, positivo muy bueno, muy rico, muy recomendado a ver infieles, qué les pareció el paseo ay, qué chévere eso buenos días, alegría hola pues aquí en san miguel hay bastantes lugares donde hospedarte hoteles, hostales, airbnb como este ¿un airbnb? pues después de media hora de estar buscando estacionamiento lo logramos es una ciudad bastante turística muy viva pero te batalla bastante para el estacionamiento y hay que hacer fila para todo para comer, para los atractivos hasta para una nieve pues venimos al mercadito para ver qué encontramos de desayunar vamos y nada como un rico menudo para reponerse de la buena vida nocturna de san miguel de allende mmmm yumi yumi qué rico nosotros a esa sopa en Colombia le decimos mondongo sopa de mondongo es la misma sopa de menudo de pancita nos encontramos con una bomba de gasolina instalada hace más de 70 años cuando costaba 38 centavos por litro casi lo mismo que ahorita, ¿no? entramos a la casa de Allende que ahora está abierta al público como un museo vamos a ver qué hay hay una antigua farmacia en donde puedes conseguir productos muy interesantes aceite de oso para el pelo, a sólo 4 reales Allende jugando a las canicas Allende triste porque va a ser fusilado ahí viene Allende, adiós pues vamos a entrar a otro de los museos más visitados en san miguel el museo del juguete vamos a ver qué tal en este museo podemos ver una resanpilación de más de 3.000 juguetes 100% mexicanos está padrísimo, ¿a poco no? la bandera lotería lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo la verdad es que está increíble, todo está súper colorido muy recomendado el museo, todo parece una obra de arte llegamos al famoso mercado de artesanías vemos que está enorme, abarca varias cuadras dentro de todas estas artesanías vemos que destaca el corazón con alas porque uno de los tantos títulos que tiene san miguel de Allende es que es el corazón de México pues ya compramos nuestro recuerdito, un imán para la colección miren que yo estos corazones con alas o estos corazones así los he visto mucho aquí en los restaurantes mexicanos que usan ese tipo de decoración pero no sabía que tenía que ver con san miguel de Allende o con Allende pues directamente y a tan solo 15 minutos se encuentra el pueblito de Atotonilco donde está el santuario de Jesús Nazareno toda una joyita en la historia de México fue en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 cuando el cura Hidalgo aquí en esta iglesia tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y convocó al pueblo para la lucha de independencia además este santuario es toda una obra de arte está lleno de cuadros, esculturas y frescos de hecho la llaman la Capilla Sixtina de América vean nada más que chulada y todo esto fue una de las razones por lo cual la UNESCO lo declaró como Patrimonio de la Humanidad y a unos cuantos kilómetros está el pueblo mágico de Dolores Hidalgo la Cuna de la Independencia después de que Hidalgo tomó el estandarte en Atotonilco se movió a este pueblo y fue en esta iglesia donde tocó la campana y dio el grito para rebelarse contra los españoles mucha información, mucha información pues aquí en la Cuna de la Independencia puedes venir a comer una nieve de sabores muy exóticos ¿Una nieve? ¿Por qué le llaman así? es un helado o un cono nosotros le llamaríamos nieve no sé como como puede ser al que esté en un vaso pero al del cono pues se le dice cono no sé, me parece raro pero muy vimos de pulpo con camarón, de cerveza, de whisky yo pedí de pétalo de rosa y yo pedí de zanahoria con guayaba y también puedes visitar la casa donde nació el padre de la patria Miguel Hidalgo o ir al museo casa de José Alfredo Jiménez que también nació en este pueblo pero bueno, ya es hora de regresarnos a San Miguel de Allende ¡Vámonos! Obvio no podía faltar el elote y fue exactamente hace 10 años que se le dio el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad que hasta nos tocó un evento en su conmemoración así que con este baile folclórico nos despedimos de esta bella y pintoresca ciudad ¡Hasta la próxima! Si te gustó este video suscríbete a nuestro canal y regálanos un me gusta para más información visita nuestra página de internet síguenos en nuestras redes sociales y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué chévere está todo! Oigan, me quedé muy sorprendida lo que pasa es que uno ha visto o bueno, yo he visto ya muchos lugares de México he escuchado y he visto videos de lugares de México y uno normalmente, pues sí, escucha varios es que son muchos nombres primero son muchos nombres, muchos lugares, muchas fechas muchas cosas que memorizar y a veces, pues como que hay algunas que se pierden de vista dentro de las otras y sí, San Miguel de Allende es definitivamente un lugar muy nombrado pero yo no sabía que era uno de los lugares que había sido nombrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural y como los lugares que más visitan o más turísticos o sea, uno como que siempre tiende a escuchar otros nombres primero pero no sabía que este así que San Miguel de Allende mira, te tengo en la mira te tengo en la mira después de este video está en Guanajuato y este San Miguel de Allende me hace acordar de que hay otro lugar en México que tiene un nombre parecido San Miguel de las Casas pero ese es en Chiapas, ¿no? ese es en otro estado pero sí hay uno que se llama así también, ¿verdad? entonces a veces se le cruzan a uno también las ideas pero está muy bonito está muy chévere, me gustó además de que el tema de los bailes y la parte cultural y los lugares me gustan mucho y bueno, vean ustedes como siempre tanto en México yo creo que tanto en México como en Colombia y como en los países en general en Latinoamérica que fuimos invadidos por los españoles pues existe mucho esta parte de que siempre va a estar la iglesia súper impresionante porque claro, o sea todo podía suceder pero una iglesia súper construida tenía que estar siempre, ¿no? entonces creo que eso es algo que nos caracteriza tanto a México como a Colombia oigan, vengan, miramos quién era el señor Allende a ver, a ver ¿qué dice por acá? ¡Ah! dice fue un militar que en defensa de la libertad la igualdad y la democracia encabezó la revolución de la independencia de México ya entendí ok ya ya veo ya veo así que mis queridos mis queridos espero que ustedes también hayan disfrutado de este video al igual que yo déjenme aquí en los comentarios qué otros planes sí o sí hay que hacer en San Miguel de Allende se ve hermoso se ve colorido se ve que hay mucho por hacer por comer por explorar por vivir con tantos museos con tantos lugares lindos está muy chévere se ve todo muy chévere y yo sé que sí el universo ya escuchó ustedes saben que sí nos veremos por allí y hay que tener paciencia uno no puede hacer todo al mismo tiempo pero estoy segura de que se va a dar así que mis queridos espero que me puedan apoyar con ese like suscríbanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales estoy como Alexa López sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana les vemos en un próximo video chao mijos